Reflexionando, la magia y la sabiduría de un libro. ¿Por qué intentar alcanzar las estrellas si podemos tomar un libro y con ello tener las estrellas, el sol y la luna? Así de grande es un libro, amigas y amigos. Y les presumo, les presumo este librito que un servidor tuvo a bien escribir. Se llama Anécdotas de mi Pénjamo. En él, amigas y amigos, se narran muchos, muchos capítulos, muchos pasajes chuscos, pues, de mi querido Pénjamo. Anécdotas de mi Pénjamo, escrito por su servidor Francisco Camarillo López. Tomen ustedes un libro, cualquiera que este sea, y alcancen las estrellas, el sol y la luna.